No hay caminos fáciles, pero siempre nos llevan a nuestro destino. El viernes 29 de abril será tres veces más emocionante. Tres protagonistas, justicia y sed de venganza. Es tiempo de poner las cosas en su lugar. Tres historias, tres grandes finales. Viernes 29 de abril, tres veces más emocionante. Telenovelas. Telenovelas.